Esta es mi historia Sigo siendo tal y como ves Ese mismo chico de siempre Con los mismos amigos de siempre Con las mismas ilusiones de siempre Pero con más dinero en mi cuenta corriente Y ahora que vivo entre las luces y los focos Ahora que floto en este sueño de locos Ya te lo dije papá Que al final siempre gana la verdad Que voy cantando tu canción por cada ciudad Tuvimos que aflojar el corazón Tuvimos que apretar el cinturón Aprender a ganar A saber perder Para poder sacar la mierda del cajón Empecé a sacar mis alas A esquivar las balas A ser más bueno por las malas A tener los dos pies en el suelo Para poder tocar el cielo Treinta del ocho del ochenta y ocho Me hice mayor de edad antes de los dieciocho Si quieres puedo confesarte Que nunca fui buen estudiante Que yo sabía que mi vida no iba de eso Que yo sabía que mi sueño no era eso Que lo que yo estaba buscando No está en los libros de la ESO Hoy me busco en mi reflejo Te juro que no estoy tan lejos De aquel niño que delante de un espejo Cantaba sus canciones Mataba sus complejos Si hablaran esos putos azulejos Y vieran que por fin mi vida tiene un fin Gracias viejo por ser el king Gracias a aquella canción de Blin All there is more things All there is more things Gracias a aquella canción de Blin All there is more things Na 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 Nanananananananana